¿Qué pasa Barbie? ¿Estás bien? No, son mis pies ¿Qué? Son planos ¿Son planos? Es noche de chicos Barbie, entra a la caja Ahora será Kenland No, Barbie, te la tienes que comer Hola a todo el mundo, gente ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Así es, el día de hoy nos vamos a pintar de rosa E iremos a Barbie Land Porque haremos un día como Barbie la película Y seremos Barbie Ken por un día Así que vamos a comenzar con este increíble video Y chequen nada más Ya tenemos todos los vestuarios de Barbie la película Tenemos la caja de Barbie Hoy será simplemente increíble Uy, esperen, creo que ya llegaron mis amigos Uy, son mis amigos Las muñecas de Mariel Traes tu muñeca de Barbie, no puedo creerlo Y también mi amigo Néstor Pasen, pasen, pasen Chicos, hoy será un día sumamente increíble Porque seremos Barbie por 24 horas ¡Venga! Wow, chequen estos impresionantes maquillajes Nena, muchas gracias Está nuestra maquillista Muy bien, ahora es momento de disfrazarnos Y transformarnos ¿Están listos, chicos? ¡Venga! ¡Hola, Barbie! Llegó tu hermoso, guapo y perfecto Ken La meta de mi vida es casarme con Barbie Barbie, ¿dónde estás? Estoy obsesionado contigo, Barbie Es la mujer de mis sueños En la playa yo soy el mejor Pero en este video no estoy solo Barbie, sal de ahí ¡Hola, Barbie! Otro hermoso día en Barbiland ¿Ya vieron mis tacones? ¡Wow! ¡Son perfectos, Barbie! ¡Estamos listos para hacer una fiesta! ¡Sí! ¿Han pensado en morirse? ¿Qué? ¡Y morirse por bailar! ¡Oh, ya! ¡Sí! ¡Bailar! ¡Exacto! ¡Vamos a bailar! Barbie, me encanta bailar contigo ¿Qué vas a hacer hoy en la noche? ¿Puedo ir a tu casa? ¡Claro que es! ¡Sí! ¡Es el mejor día de mi vida! ¿Te gustaría pasar toda la tarde conmigo? ¿En serio, Barbie? Hay que cambiarnos nuestros diferentes atuendos ¡Oh, me parece un gran plan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Oh, Barbie, cambiarme de atuendo Si bailar contigo es el mejor plan del mundo ¿Qué? Creo que tengo un poco de hambre Oh, es un gran momento para comer, Barbie Mira, Barbie, lo que te traje Gracias, ¿qué? ¡Delicioso! ¡Oh, sí! ¿Qué tal una manzana? ¡Oh, yo qué tal una banana! ¡Me encanta! Creo que así está bien ¡Oh, qué tal un poco de leche! ¡Me encanta verte feliz, Barbie! Creo que me gustaría darme un baño y lavarme los dientes ¡Oh, ok! ¡Adiós! ¡Estoy lista para bañarme! ¡Ahora lavaré mis dientes! ¡Listo! ¡Ah, Barbie! Este día no puede ser mejor Es el mejor día de mi vida Ahora, ¿qué te parece que me des un beso? Eh, en otro momento, Ken Creo que es mejor invitar a nuestro amigo El pequeño Alan ¡Alan! ¡Que venga Alan! ¡Ey! ¡Hola, Barbie! Yo soy tu mejor amiga Y tu mejor aliada ¡Qué gusto verte! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Alan! ¡Hola, Alan! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Alan! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Alan! ¡Hola, Alan! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Alan! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Alan! ¡Oh! ¡Saludarlos me encanta! ¡Ay, sí! A mí también es tan divertido ¿Y si bailamos otra vez? ¡Ay, otra vez sí! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Bailemos! ¡Bailemos, Barbie! ¡Amo bailar! ¡Más con mis increíbles pies en puntas! ¡Ojalá nunca nada malo les pase! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Barbie! ¡Levántate! ¡Barbie! ¡Ven! ¿Qué pasa, Barbie? ¿Estás bien? ¡No! ¡Son mis pies! ¿Qué? ¡Son planos! ¿Son planos? ¡Ah! 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 ¡Qué horror, Barbie! ¡Es lo más horrible que he visto en mi vida! ¡Qué horribles pies! ¡Ay, no! ¿Qué le pasa a Barbie? ¡Está rodando! ¿Qué le pasa a Barbie? ¡Está teniendo una crisis existencial! ¡Ya, Barbie! ¡Párate! ¡No sé qué me pasa! ¿Qué le pasa a Alan? ¡Sólo existe una manera de saberlo y tiene que ir al mundo real! ¡Si no le dará celulitis! ¡Celulitis! ¡Celulitis! ¡Sólo tienes dos opciones, Barbie! ¿Querrarte en tu mundo de fantasía o ir al mundo real? ¿Cuál eliges? ¡El mundo de fantasía! ¡No, Barbie! ¡Tienes que ir al mundo real! ¡Ah! ¡Ya está bien! ¡Pues tengo que ir al mundo real! ¡No, no, 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 no! ¡Espera un segundo, Barbie! ¡No, sin mi permiso! ¡Todo el mundo siempre habla de Barbie! ¡Barbie, Barbie, Barbie! ¿Quién qué? ¡Nadie quiere a Ken! ¡Nadie quiere una figura de Ken! ¡Hoy eso va a cambiar! ¡Hoy es noche de chicos! ¡Así que acostúmbrate! ¡Entra a la caja! ¡Barbie, entra a la caja! ¡Entra a la caja! ¡No le estés hablando así a Barbie! ¿Qué dijiste? ¡Alan! ¡Te voy a dar, eh! ¡Pues también yo te voy a dar! ¡Yo te voy a dar más duro! ¡Pues yo te voy a dar también! ¡Nadie le va a dar a nadie! ¡Ay, pues yo le quiero dar a él! ¡Y yo a él! Bueno, ya basta. ¡Vengan acá! ¡Entra a la caja! ¡Ahí se van a quedar! ¡Y de ahora en adelante! ¡Este lugar dejará de ser Barbie Land! ¡Ahora será Ken Land! ¡Y ya no habrá más Barbies! ¡Así es! ¿Ahora qué sigue? ¡¿Qué? ¡No seas tonto! ¡A ti también te va a salir panza! ¡Y te vas a quedar pelón! ¿Pelón dijiste? ¡Sí! ¡No! ¡Además, no tienes nepe! ¿No tengo nepe? ¡No! ¡Ay, no me digas eso, Barbie! ¡Entonces tenemos que ir al mundo real! ¡Ok, Barbie! ¡Solo por esta ocasión te lo voy a perdonar! ¡Muy bien! ¡Vamos al mundo real, Barbie! ¡Vamos, Alan! ¡Vamos, compañeres! Una paleta Una paleta Barbie Gracias Ken No, Barbie Te la tienes que comer No, exacto Sí, pero no así No, una mordida Realmente el mundo real apesta Aquí no hay nada nuevo Descubrí una cosa Barbie El cambio está realmente dentro de ti ¿Dentro de mí? Así es Tú tienes que encontrarlo dentro de ti Ya lo siento Quiero ir al ginecólogo Vaya, eso fue bastante explícito Y muy rápido Pero está bien Barbie ¿Sabes qué, Ken? Creo que ya no quiero ser tu novia ¿No quieres estar conmigo Barbie? Seamos mejores amigos Está bien Sí, se amamos mejores amigos Sí Bueno, ya hay que regresar a Barbie Land Volvamos Una, dos, tres Barbie Land Ay, no puedo creerlo Barbie Esta es la entrada a Barbie Land ¿Estás lista para regresar a casa? Vamos a casa No puedo creerlo Bienvenidos al mundo de Barbie, eh Muy bien Vamos Vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós. Adiós.